Preguntas y respuestas espontáneas por Juan Navidad Mi querido Juan Navidad, una vez más estamos en contacto desde Canadá, yo Omar Luis Díaz y tú ahí en Béjar, en la provincia de Salamanca en España y entonces estamos en el tercer capítulo de Preguntas y Respuestas Espontáneas y esto sí que va a ser muy espontáneo porque estoy completamente en blanco, ni siquiera sé qué pregunta voy a formularte entonces me ocurre hacerte esta pregunta, ¿cuál es tu respuesta cuando hay alguien que te dice que quiere preguntarte algo pero no sabe qué? ¿Cuál es tu respuesta? Yo siempre digo que lo mejor en esta vida es tener muchas preguntas porque hay muchísimas personas que se creen que tienen ya todas las respuestas y yo creo que se puede crecer mejor en la duda porque tenemos curiosidad, queremos aprender, queremos saber más, queremos escuchar tenemos empatía, que es la confianza esta que da el conocimiento excesivo o el conocimiento sobrevalorado hay muchísima gente que se cree que lo sabe todo y me da rabia porque es que no se dan cuenta de que con esa actitud en realidad están quietos y desde la duda, desde la pregunta, desde qué pasaría si supiera algo más que no sé pues se puede avanzar mucho más yo hace muchos años hice un evento que me gustó mucho porque al principio yo no sabía que era la presentación de un libro de poesía y era sobre el amor entonces yo llegué y en vez de hacer la típica presentación habitual de leer unos fragmentos y tal y tal y cual y ya está, pues dije, bueno voy a hacer una cosa que espero que os guste había muchísima gente, era en la UNAC talicante muchísima gente entonces dije, voy a hacer un sistema que creo que va a ser más divertido tengo este libro que vamos a presentar aquí hoy pero en realidad yo quiero saber sobre el amor quiero aprender cosas que no sepa sobre el tema del amor entonces voy a pediros a una persona al azar o voluntaria que quiera que haga una pregunta y después alguien va a responder a esa pregunta y después va a lanzar otra pregunta entonces bueno, mientras vais pensando en las preguntas que vais a hacer sobre el amor voy a leer unos poemas, leí unos poemas y después pedí a un amigo mío de manera voluntaria, bueno, voluntaria, un poquito esforzada le dije, Antonio, por favor, ¿podrías lanzar tu pregunta? el pobre se quedó blanco porque no tenía pregunta, no tenía nada se parece mucho a la situación que hemos comenzado este espacio entonces el pobre lanzó una pregunta súper interesante alguien le respondió, yo creo que, y lanzó otra pregunta bueno, al final se lanzaron al aire cientos de preguntas quedó una presentación chulísima el libro fue casi lo que menos importó pero al final la gente se interesó muchísimo por el libro porque habíamos creado algo alrededor del libro que era súper interesante, ¿no? aprender todos juntos algo que no sabíamos sobre el amor y fue muy divertido, muy divertido te agradezco por este tercer capítulo de preguntas y respuestas espontáneas hasta la próxima, Juan gracias 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 por ver el video.